Hola Youtube, que ganes de ver esta carta que me llegó del Tigre Toño Aquí dice Tigre Toño totalmente y dice Hola amigo, gana con garra Y la historia es de que he estado No, he estado viendo la teoría del Big Bang En DVD La cuarta temporada, en el 5 está pasando la 3 En Warner Brothers está la 5 Que es la última No es la última de la última creo Pero es la última que ha salido Y ya son los últimos capricelos El punto es que tenía amor y dije Tengo que ir a la cocina, entonces vi las ocáritas Hay unas abritas de limón que hice todavía Pero dije, no había sucaritas, no había leche Entonces dije, pues así, ¿por qué no? Why not, solas Entonces no podré abrir la bolsa y de repente Salió esto Y se los voy a leer, dice, hola amigo La carta que tienes en tus manos Quise hacértela llegar a través de tus Grrr, grr, grr Riquísimas sucaritas, eso dice Grrr, riquísimas sucaritas Grrr, que gay Porque estoy convencido de que quieres con mi novia, así que Necesito que enfrentes esto Tú sabes Es hora de ponernos en acción No esperar nada más No se torne ningún pretexto Yo siempre hago ejercicio y como sucaritas Por eso tengo mucha garra Y te voy a partir tu Azúcar Que dulce es el tigre toño, en serio No se torne el tigre toño, en serio